muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy espi y hoy os traigo una noticia pues que mola mucho como ya sabéis nintendo y sega y neo geo se sumaron a la moda de sacar consolas pequeñitas como la super nintendo mini y la nes mini que bueno tuvieron mucho tirón ahora gracias a dios han vuelto a sacar la nes mini porque hubo mucha gente que se quedó y sobre todo el problema de eso es que hay mucha gente que especula con estas cositas al sacar pocas unidades pues intentan aprovecharse y hacen reservas masivas para luego revenderlas y demás y a la gente normal pues no dejan sin sin ediciones y es un poco pues mala sombra no pero bueno qué quería decir con todo esto porque se ha sumado playstation ya empieza playstation a sacar sus mediciones mini de playstation aunque siempre suele sacar sabéis que en cada generación sale la play 1 la ps1 luego está la play 2 la play 2 slim y así sucesivamente hasta play 4 que salió la play 4 slim o la más pequeñita y la play 4 pro y bueno sony ha anunciado hoy que va a lanzar el día 3 de diciembre si no lo recuerdo mal que tengo aquí el día 3 de diciembre por 99 con 99 euros su playstation classic que lo que vendría a ser la playstation mini bueno ya existía por aquella época pues aparte de la de la playstation normal pues ésta la playstation classic que va a salir ahora va a tener el mismo pues el mismo formato va a ser exactamente igual sólo que un 45 por ciento más pequeño sea 45 por ciento de su tamaño y por aquella época también existía ésta la la ps1 fue la que salió ps1 aquí grabáis que bueno yo creo que la la mini va a ser más pequeñita porque no sé yo cómo va esto de proporciones pero yo creo que esto es más de un más grande de un 45 por ciento no si fuera la mitad sería más pequeña todavía que esto pero bueno más o menos será algo así entra en la palma de una mano como podéis ver en la en la imagen pues se ve así que la con la palma de una mano y se ve se ve más pequeña un poquito más pequeñita que esto y bueno que va a traer esta consola de de sony esa nueva consola de sony que la tendremos ya misma la tendremos en diciembre va a venir con 20 juegos preinstalados tendrá botones físicos voy a coger esta que esta es más más normal tendrá botones físicos no tendrá lector de cd porque en el tamaño en el que tiene supongo que no entrará si tiene las dos conexiones de de los mandos pues lo vemos aquí que hay una conexión especial no es la conexión esta que tiene aquí de tres clavijas sino que es una conexión especial parece que será de usb por lo que se ve ahí en la imagen lo mejor puede ser que se de usb y en la carcasa de usb imitando el conector original de playstation 1 y bueno va a traer esos 20 juegos preinstalados de los cuales ahora mismo sólo conocemos pues 5 que será el final fantasy 7 el teken 3 el red ray 4 el will arms y el jumping flash esos son los cinco juegos que que han desvelado de los 20 que va a traer la verdad que desde mi punto de vista lo tienen muy fácil para para hacerlo muy bien porque porque playstation uno tiene pues es la consola que asentó lo que conocemos ahora de las grandes sagas de videojuegos y tiene unos juegos muy potentes ahora comentaré cuáles serían los que a mí más me gustaría que saliera pero la verdad que o puede cargarla mucho sacando juegos que no vienen a cuento o puede puede molar muchísimo sacando unos juegos muy potentes y que molaría mucho tener una esa consolita portátil bueno esa consolita pequeña no es portátil es para ponerla en una tele esa consolita pequeña un poco pues para revivirlo y demás aunque bueno hay mucha hay muchas opciones ahora la verdad es que con una raspberry podemos simular cualquier este tipo de cosas o con un emulador en nuestro ordenador pues no podemos bajar todos estos juegos sin ningún problema pero bueno para los noctágicos y los que nos gusten un poquito las cosas de originales o de licencia pues esto viene genial voy a leeros un poco lo que es la página oficial de sony no las noticias que están rolando por ahí sino la página oficial de sony para ver qué es lo que nos cuentan de primera mano de este lanzamiento disponible el 3 de diciembre por 99,99 euros un icono de los videojuegos renovados revive los momentos que cambiaron para siempre el mundo de los videojuegos con la icónica playstation clásica que incluye veinte de los mejores juegos de la consola playstation original como final fantasy 7 de que en 3 read right revolución bueno read right type 4 jumping flats wheel arms y muchos más pequeña pero potente el diseño de playstation classic reproduce fielmente la consola original con el mismo logotipo distribución de los botones y embalaje aunque un 45 por ciento más pequeño que la playstation de 1994 esta consola de miniatura incluye dos mandos conectados por cable y un cable hdmi para conectarla al televisor y una tarjeta de memoria virtual para que puedas guardar tus aventuras de los distintos títulos bueno no sé si os acordáis pero la playstation 1 y la 2 venían con las memory card que era una tarjetita que la tenía que comprar aparte que la verdad que costaban un pico y ahí era donde tú las metías por estas ranuras por estas dos ranuras y era donde guardabas tus partidas o sea si te ibas a la casa de un amigo y querías coger tu equipo del pro o lo que sea pues tenías que meter esa tarjetita o demás o le dejabas tu partida a tus amigos y ahí las guardabas porque claro en cd en un cd no puedes guardar tus partidas ahora pues ya con playstation 3 y playstation 4 se guardan directamente en el disco duro o se vuelcan a la nube y bueno y traerá dos mandos los mandos que trae son los mandos originales de playstation que no tienen los joysticks analógicos yo tengo ahí guardado mis mandos originales de esta play y también tengo alguna memory card que todavía conservo de esa época una cosa que no trae que aquí que la que la nintendo y la super nes que tampoco lo incluyen no se ha puesto de moda eso parece que los cargadores salen caros o no sé qué es lo que le pasa a esta peña pero bueno viene que tienes que buscar un cable usb que es el mismo que se usa para cargar los mandos de play y bueno la puedes conectar a tu play 4 o lo puedes conectar a la salida de a la conexión de usb de tu televisión si tiene conexión de usb la misma que usar el pincho para reproducir película para grabar o si no con el cargador del móvil o sea conectar el cargador del móvil de tu iphone o de tu android conectar ahí el cable usb y le sirve para darle alimentación pues a estas consolitas pequeñas vale aquí ya nos habla de los 20 juegos de época lo cual nos ha develado esos 5 que nos trae el control clásico que supongo que será del mismo tamaño pero el conector cambiará yo creo que va a ser a usb y por lo demás todavía no nos dicen nada más solamente eso las ideas claras que tiene este lanzamiento esta noticia es que saldrá el 3 de diciembre que costará 100 euros que va a traer 20 juegos míticos de los cuales ya sabemos 5 que viene con dos mandos no trae cargador no trae alimentador si trae el cable de hdmi y que por lo demás pues tiene su led su indicador led tiene botones funcionales bien encasulada no puede meterle más juegos no sé si sacarán algo yo creo que no creo que tampoco tiene conectividad internet ni nada de eso o sea que viene como estos es así y ya está ni nada más y y bueno puede ser que saquen algún algún friki o algún hacker saque algo para para tunearla igual que ha salido con la net mini pero bueno eso es lo que saldrá vale yo os quería comentar qué juegos puede ser que saquen o que me gustaría que sacaran para para esta consola porque la verdad es que lo puede ver como he dicho pueden sacar juegos muy buenos o pueden empezar a sacar juegos que no vienen al cuento y que sean una cagada bueno por lo por lo pronto voy a decir qué juegos pueden ser imprescindibles para para este lanzamiento de esta consola que marcaron una época yo creo que estaréis pensando el primero de todos es como no el metal gear sol ese es el primero el mejor juego de la historia salió en esta consola y yo creo que se tiene que estar sí o sí después tenemos lo que la saga gran turismo bueno pues el gran turismo 1 gran turismo 2 son dos candidatos muy buenos para salir yo creo que imprescindible encima son de la marca sony así que si no lo meten no sé por qué tendríamos también el silent hill ese juego también marcó una época a mí me encantó el silent hill la verdad que estaría muy bien que llegara después del final fantasy 7 yo creo que uno de los más queridos fue el final fantasy 9 sé si puede ser que también le guste a la gente el suicode yo no jugué a ese juego pero la verdad que muy famoso no sé si lo metería a mi lista personal pero yo creo que en una lista general si podría estar el internacional pro evolution 2 ese si lo metería eso es lo que a mí más me gusta el internacional pro evolution cualquiera de esos de la saga pro de la me gusta el dino crisis por aquella época pues esos juegos estaban muy de moda de survival horror de tercera persona tal y cual el dino crisis molaba mucho y si hablamos de lo que si tenemos que hablar de resident evil recién nivel 1 recién y el 2 recién y el nevesis o sea no sé cuál pero yo que sé los tres no sea de esos tres tienen que estar sí o sí el toca world touring car bueno no estuvo mal tenemos el gran turismo el toca pues yo casi que sería el segundo así no al al red right que estaba muy bien yo me lo pasé entero me conseguí hasta los tres coches estos negros que te daban a final más el blanco ese que era el ángel que era súper chungo de ganarle para que te lo diera y bueno voy a seguir mirando aquí la lista que tenemos el out world que estaba bien el toning hack pro scrater este de los monopatiner pues ese también molaba mucho bueno un juego que estaba guapísimo el driver no sé si os acordáis del rider ese sí o sí también y bueno ya siguiendo mirando por aquí el mediábil hay uno que me ha venido ahora mismo a la mente el soul river ese sí mola mucho una pena que no que no siguieran con la saga y el siphon filter bueno street fighter pues también los crash bandico por supuesto incluyendo el class team racing que molaba mucho era el sustituto de nuestro mario kart de nintendo y bueno ya aquí yo sigo ubicando el tenchu el tenchu también que molaba mucho de ninjas y el rival es cool si hemos hablado de street fighter en aquella época rival school era otro candidato muy bueno bueno que más tenemos por aquí no sé están los wipe out que bueno lo podemos meter ahí en resurrection pues ya está bueno la saga ton rider los fifas el fifa 98 yo creo que ha sido el fifa más mítico de todos aunque ya sabemos que los fifa ahora mismo lo petan mucho y son unos juegazos pero yo creo que el que en mi caso el que me marcó fue el 98 sobre todo por esas bandas sonoras que le ponían que molaban muchísimo era lo mejor del juego tenemos el bloody roar no sé si habéis jugado a ese juego pero el bloody roar mola muchísimo era un juego de lucha bueno el toshiden joder que se me ocurre sobre la marcha el toshiden sí o sí fue mi primer juego de playstation batallas en tres dimensiones y encima con libertad de movimiento en todos los ejes no solamente como el teken estaba el teken uno que era solamente hacia delante hacia atrás y el toshiden te daba la la posibilidad de con los gatillos moverte hacia hacia dentro de la pantalla o salirte hacia afuera para esquivar y para lanzar ataques el toshiden genial y el bloody roar tenía esa peculiaridad también y luego tenías la posibilidad de convertirte en una bestia te convertías en un lobo te convertías en un topo en un no sé qué más era en un tigre había un mogollón y ahora mismo no me acuerdo yo me acuerdo que a mis primos les pegaba una paliza brutal con el personaje no me acuerdo del personaje principal pero molaba mucho cuando se convertía en lobo y empezaba a pegar leches cambiaban los movimientos cambiaban los combos y molaba mucho seguramente que habrá muchos más juegos en esa época la verdad es que yo creo que es la época más bonita de los videojuegos porque todos los lanzamientos que había eran brutales salieron muchas IPs muchas sagas ahí fue donde se crearon y todavía las continuamos la verdad y fueron pues grandes juegos si os acordáis de alguno pues decírmelo en comentarios la verdad porque me gustaría muchísimo recordar esos juegos y demás y si no pues hacemos un vídeo pues de qué juegos serían los que nos gustaría que trajera esta PS classic ¿no? esta playstation classic ya tengo una idea de los míos tengo muchos ojalá todos esos vengan porque me gustaría jugarlos a todos aunque los puedo jugar en mi consola y meter los CDs originales que los tengo ahí pero jugarlos en HD con la comodidad de conectarlos a plasma en una pantalla grande sin tener que hacer inventos del tema euroconector y nada de eso pues mola también bastante más y nada más chicos me ha salido este vídeo así sobre la marcha buscando en el móvil referencias y demás y nada espero que os haya gustado si es así darme un like y si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vamos viendo en los siguientes vídeos muchas gracias y hasta pronto y y y y y y y y